bueno amigos continuamos con el segundo video así que en este momento estamos ya casi por terminar entonces le vamos a dar inicio otra vez a saber hasta donde vamos a llegar así que es un día muy bonito un día muy caluroso también como dice uno todos necesitamos del sol y es una gran bendición que cada vez nos está alumbrando para que nosotros podamos ver ahí está el sol bien bonito se ve no sé si lo pueden notar ustedes pero yo no lo puedo ver porque a mí si me lastima los ojos por esto estoy doblando la cámara hasta allá y ahora vamos a ver ya le picaron las hormigas dice que las hormigas se alimentan del ser humano que cree usted que las hormigas ustedes se alimentan de cualquier cosa ustedes creen que las hormigas al picarle le chupan la sangre como las zancudas no solo más pica solo muerde ah muerde es que cuando pica es que tiene un chute y cuando muerde es porque tiene las tenazitas y ellos tienen tenazas si son pequeñitas pero duele no pero este Gerson aguanta va Gerson mira Gerson tiene saldo en la cabeza ahí ceniza no el pelo ok está bien ahí tenemos a Gerson y papá de Sol y yo listo aquí aquí ayudándonos un poco para nosotros poder terminar un poquito luego ya que son como vamos a ver 1,2,3,4,5,6 matos de achote increíble a vos que vuelve a retoñar eso va y así se da el achote va si la verdad que si es el ser pues de lo que es esta plantación ajá que ella pues se reproduce nuevamente con ramitas yo oí que la señora dijo ay le botan las ramas pero yo dije pero yo pensé que eran las ramitas así como estas mira ah contándole únicamente lo que es el ramitas racimito ajá pero no es completo el pano se desmocha completo ajá porque te das cuenta ya esto ya dio pues su fruto ajá y ya no ya no tiene ya más espacio donde poder dar más verdad entonces tiene que ser así para que nuevamente el otro año vuelva vuelva a tener otra vez su cada año va ajá así es cada año ok ajá ajá el agua lo ahoga como si te das cuenta cualquier planta al caerle agua aquí ve viene ella y se va pudriendo se va pudriendo y se muere o sea que necesita secarse va como cicatrizarse acabar exactamente cicatrizarse porque ahorita la planta genera echa de nuevo y se tapa ella misma eso en sus partes le le cortamos verdad si uno tuviera el 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 como se llama la posibilidad un liquido de poder comprar esta el tapacel le llamamos pero como aquí estamos a la pura grava y a la naturaleza entonces yo se queda así vos Cristian ese palo no es de castirol mira vos miren es castirol puc chica mira esta lleno no tiene bonitos allá si estoy viendo allá yo voy a agarrar agarrotazos ah corta el garrote ahí mira bueno vamos agarrar agarrotazos este palo de castirol que esta por aquí bueno amigos aquí esta palo de castirol ya perdí la visualización ya por lo que falta no hemos terminado no este no alcanzo ya porque yo siento que que no les voy a pegar si quieres le tiro yo un tirar el garrotazo quiero ver bien cayeron con unos dos eran dos mira dos cayeron ahi estan dos mira ya nada vamos a vamos a a tirarles otro otro igual hoy no cayó ni una uno uno pucsica mucha gaseosa esta buena 3 4 caeron No, no, no. ¿Cómo es que me quedan? Yo solo lo quiero ver. De ahí para todos. Hoy es el tiempo que aspiró, le va donde quiera encuentra uno, ¿no? Son de los buenos. Son de los buenísimos estos caspirales. Hay unos caspirales que no son dulces. No. Allá, donde vimos hay un palo grande, ¿verdad? Que ya casi... ¿Ya tiene? No, estos todavía le faltan. Sí, están como estos, parece, ¿verdad? ¿Todavía le falta bien? ¿Todavía le falta? Yo no he tenido tiempo de... Como ya solo ya se pasa. ¿Ah? Se hace el palo. Sí. Ah, de caspiral. Sí, porque aquel está apachito, no está como este. Es grueso. Ajá. Es que siempre se vaya a jugar. No, yo solo voy a ver si voy a engordar. ¿Todos los días? No. Ajá. Si uno va todos los días, nunca engorda. Nunca. Lo que pasa es que se chivea el palo. Ajá. Voy a mirar así, montes que están hasta arriba. Ah, sí, mira. Ajá. Ajá. ¿Puedo llevar? Vamos a dejar aquí, entonces. Vamos a dejar aquí, entonces. Mucha, yo quiero, yo quiero cortar también eso, pero... Te agarro la cámara si quieres. ¿Puedes grabar vos? No lo hago No lo hago Pero mira para grabar Tienes que mover bien el estabilizador El estabilizador si no lo jugas El no se va a mover así Se quedan del mismo Yo estoy moviendo pues se quedan del mismo Entonces tienes que mover aquí así Y hacer para arriba así Porque si vas a hacerte así Solo vas a enfocar a un lado Dime lo que viste ya la ultima Matita a vos Ya vamos dentro Ok amigos En este momento pues ya casi le vamos a dar Finilación a este video Porque solo se vino a cortar un par De achiotes para comprar Y llevar a la casa para ver el procedimiento De como se trabaja en esto Así que para todas aquellas personas que nos están viendo Pues ya al finalizar este video Pues yo les voy a estar ayudando un poquito Para poder terminarlo y para que el sol este No les pegue muy fuerte Aunque Mucha gente dice que pero si aquí el sol También es fuerte en Estados Unidos Yo les entiendo muchachos Yo también trabajé allá y Y me di cuenta que el sol allá es un sol tremendo La verdad que todos aquellos que trabajan en construcción Que trabajan en el campo Que trabajan en jardinería Que trabajan fuera La verdad que el sol llega aún Hasta 100 grados centígrados Ahí en Nueva York Yo estuve en Nueva York Bronx, New York Trabajé en Manhattan Ahí en los edificios grandes El sol ha llegado aproximadamente Digo el calor ha llegado aproximadamente A los 100 grados centígrados O más A veces hasta 110 Cuando era 110 La verdad que no permite trabajar De 100 todavía Todavía trabajaba De 100 grados centígrados Allá en Estados Unidos Entonces este Supretamente Nosotros pues Este Cuando era trabajo de construcción Como cortar Como por ejemplo Hacerse Hacer mezcla de cemento Toda esa cosa Mucha Es la verdad Es muy caloroso Es un Es un clima La verdad que de pe a calor Pe a calor Ya de veras No de a mentira Así que los que ya saben No se preocupen Yo también se como es el calor por allá Aquí hace calor simplemente Aquí lo tomamos de otra manera ¿Me entienden? Espero que me hayan entendido Y que la pasen bien por ahí En su trabajo también Bendiciones A todos ustedes Que me están escuchando Para los neoyorquinos A los que estuvieran Los que están en Nueva York Los que están en Nueva York Saludos a los que están en Nueva York Los que están en todos lugares También en Estados Unidos Y más también Centroamérica Y Sudamérica también Todas aquellas personas Que nos están viendo En todo el condado de allá Bueno Por allá Por Europa España No se donde en otro lugar Y también saludos Brasil también Uruguay Doce de Venezuela Ecuadorianos Todos los que nos ven Así que Muchas gracias amigos Yo hasta aquí voy a dejar este video Aquellas personas también Le mando un cordial saludo Todas aquellas personas Que están trabajando duro Los que se esfuerzan Para lograr Sacar adelante Estas familias Los que están en Estados Unidos Bueno muchas Algún día Vendrán a sus países Vendrán a ver a su familia Que aquí los espera Con los brazos amiguetes Simplemente Piensen en grande Hagan lo que tienen que hacer Y esfuércese Por lo que quieren Logren lo que quieren Y algún día Pasarán aquí Aquí no se gana lo mismo muchas Sinceramente Yo le voy a decir claro No se gana lo mismo Pero La paz van a quedar bien con esta familia Para lograr hacer una casa Un carro y todo eso Les va a costar muchísimo No se logra Pero Al menos por eso Se fueron para allá O están allá en Estados Unidos Para poder Hacer Lo que se puede hacer Así que amigos Este es mi consejo Este es mi mensaje Para ustedes Por si lo toman en cuenta Pues Bendiciones Si no pues De todas maneras Más nada puedo hacer Así que Para adelante Éxito en la vida Y Por favor Los que ven Siempre precaución No manejar Cuando están Conduciendo Amigos Quiero Invitarles a que se suscriban Al canal Denle like Manita arriba Si te gusto Pues compártelo Con todos los amigos Y Ya ustedes saben Siempre suscríbase La campanita Que esta abajo Adelante Y bendiciones Donde quiera que se cuente Muchas gracias Y Y Y Y Y Y